Mucha, ¿saben qué? Les quiero contar algo, cuando era pequeño Eras O sea, cuando era niño, pues, pendejos Órale pues culeros, ustedes conocen a San Pedro, porque hoy lo van a conocer ¡Puta! Lo van a conocer, lo van a conocer ¡No, mula! ¡Lo van a matar, mierda! Ay, no tan malo, la violencia no arregla nada Ay, pero mátame Se murió, cerote Casi en huecadas, el dinero o la vida ¿Qué? ¡Puta! El dinero o la vida Contale, cerote Música, por favor Mira pues, viejo ¿Cuál dinero? ¿Cuál vida, mierda? Soy casado Sí, 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 viejo ¿Tenés mi navaja, viejo? No, no Toma, viejo ¿Está bien algo, muchachos? Ustedes son muy buenas personas Y también, mula, cerote Porque este mierda no es casado ¡Muladura, loco!